Finalmente, platicarles de una camioneta de seguridad que fue asaltada justamente en calles del Alcalista Palapa, en el pueblo de Santa Cruz, Meñegualco. Circulaba justamente por la calle de Cuauhtémoc, cuando de acuerdo con los primeros testimonios y algunos videos de los vecinos de la zona, bueno, un automóvil blanco le cierra el paso y justamente en ese momento dos ocupantes, dos motociclistas, cada uno en su vehículo, llegan, se acercan con armas y piden a los ocupantes de esta camioneta de seguridad privada que aparentemente llevaba dinero, es como una camioneta tipo de valores, bueno, pues les piden, se detengan, se agachen y empiezan a despojarlos prácticamente de todo el dinero que llevaban en esta camioneta de seguridad privada. Cometido el robo, los delincuentes escaparon en dos motocicletas en direcciones contrarias y el vehículo blanco que ocuparon para atravesarlo e impedir el paso justamente de esta camioneta, quedó en el lugar, se presume que es un vehículo robado, porque ya los vecinos refieren que tenía por lo menos dos días estacionado ahí en el lugar en donde ocurrió este robo y solamente lo ocuparon para cerrar el paso anoche cuando ocurrió este asalto, que ya fue denunciado justamente en la Coordinación Territorial Número 9 en Iztapalapa, ahí se abrió la carpeta de investigación, ahí fueron los custodios justamente asaltados y también, bueno, pues llevaron la camioneta para iniciar los primeros peritajes sobre este robo.